Invitado por la empresa Supergiros Gane del Norte del Valle, el ex arquero de la Selección Colombia y figura de varios equipos a nivel nacional e internacional, Farid Camilo Mondragón, estuvo el pasado lunes en la ciudad de Cartago participando de la actividad La Educación y el Deporte Una Sola Pasión, con la cual los directivos de la empresa adelantan el Plan de Bienestar 2020 dirigido a los niños de las madres que laboran en la empresa. No, venir acá primero a compartir mi experiencia de vida a través del deporte, a través de la vida misma, a través de los valores, con toda la familia de Supergiros acá en Cartago y después entregarles unos kits escolares a unos niños, pues creo que la educación y el deporte ha sido creo que la combinación perfecta para poder no solamente motivar, pero para poder guiar a todos estos niños que son el futuro de la región y sobre todo de nuestro país. Con imágenes, Farid les habló a los niños sobre lo importante que es educarse, de las dificultades que hay que vencer para triunfar y sobre los beneficios de practicar el deporte. Sí, a través de los ejemplos, a través de modos visuales, de videos, de diapositivas, que vienen cargadas con mucho estado emocional, que tiene que ver con mi carrera, que tiene que ver con la selección Colombia, con el fútbol, que es esa herramienta tan importante y tan querida por todos. La charla estuvo acompañada con la entrega de kits escolares para los infantes que hacen parte del programa social de Supergiros GANE. Es muy importante, creo que hay algo que es fundamental en la medida en que haya un buen ambiente, que hayan garantías y comodidades para que tanto el empleado como el empleador reciban beneficios recíprocos. Eso va a ser un beneficio mutuo. El hecho de poder tener un lugar donde las madres dejen sus niños con confianza, con tranquilidad, eso es aportar también e invertir en el progreso no solamente de un núcleo familiar, de la sociedad, pero también de la empresa misma, porque la madre va a poder ir, trabajar tranquila, sin preocupaciones, va a poder dar lo mejor de sí y el beneficio va a ser absolutamente para todos. Farid invitó a la dirigencia del fútbol a reflexionar sobre las últimas convocatorias a nivel de selecciones, cuyos resultados no han sido los mejores. Lo que tiene que ser ya un llamado de atención, para poner un alto en el camino, para reestructurar, que al fin y al cabo la selección mayor se nutre de estas selecciones menores. Todo tiene que venir alineado con lo que el profesor Queiroz quiere y pretende. Creo que es algo que la federación tiene que tener en cuenta. Finalmente pidió más apoyo para el fútbol femenino, que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Sí, hay que apoyarlo más, creo que hay que apoyarlo más. Importante que empiece la liga cuanto antes, creo que el año pasado dejó muy buenas sensaciones. Y bueno, la igualdad de género no solamente tiene que ir en el deporte, creo que cada día se cruza muchas más fronteras de manera positiva. Yo creo que eso también hace parte de la evolución correcta y positiva de un país.